Dice la noticia, el pasado como guerrillero acecha al presidente de Colombia. El gobierno de Gustavo Petro se sienta esta semana a negociar con disidentes de la FARC. Su acceso a milicias violentas y la elección de Venezuela como sede les unen. Y dice la noticia que qué esconde Petro. El señor Magán, lógicamente Petro sabe cómo tratar a los narcoterroristas, porque ha sido parte de ellos. Era oncología. Pero es curioso, ¿no? Se va a Venezuela, donde es un narcostado, no hay garantía de nada. Y el acuerdo que se tenga que llegar ahí seguramente no sea un acuerdo muy beneficioso para Colombia. Era un coleguita, es como nuestro TI. Oye, solamente dos cosas. Rusia tiene 144 millones de habitantes y va disminuyendo desafortunadamente. Y dos, la verdad es que te felicito porque tienes unos colaboradores magníficos. El análisis que ha hecho Hugo Antonio Hacha de la política, esa diferenciación entre el Trump candidato y Trump presidente es muy interesante. Y luego lo que dice de que Putin no se va a quedar solamente con los territorios ahora mismo conquistados en Ucrania, sino que tiene otras visiones. Con respecto a Petro, bueno, Petro nos sorprende continuamente. Es un miembro destacado del club de Puebla, del cartel de Puebla, y lleva a su pueblo, desafortunadamente a Colombia, a acercarse a los postulados más radicales. Ha roto relaciones con Israel. Ha roto relaciones con Israel porque le considera al gobierno de Tayahu y al pueblo israelí, un genocida cuando han sido ellos los que han recibido los 1.200 asesinatos por parte de Jamás. Es un personaje que tiene vínculos evidentes, que los tuvo denunciados y contrastados en su campaña política de apoyo de los narcotraficantes. Y eso que, gracias a Dios, Colombia ha dado un salto cualitativo. Es decir, la época de los años 80 de los Escobar y tal, desapareció y los narcos han saltado más cerca de la frontera con los Estados Unidos, a México, incluso a Centroamérica, que al propio Estado de Colombia. Y luego se ha hecho muy amiguito de Maduro porque, en definitiva, son dos personajes, aparte de populistas, son dos personajes que provienen del socialismo del siglo XXI y de lo peor, que yo creo que no se arrepienten de nada de su historia. Señor Petro, yo estoy convencido que íntimamente sigue siendo un militante, si no me equivoco, del M-19, que era su grupo revolucionario, y sigue postulando lo que decía, lo que acabamos de decir del ministro de Defensa de Maduro, que dice que no puede venir a instalarse una sociedad neoliberal, neoliberal en el sentido más interesante de la palabra y para ellos más desprestigiado y más objetivo. Entonces, Petro hay que estar mirándole, observándole permanentemente, porque desafortunadamente tiene una tendencia muy cercana a los postulados de su vecino. ¿Y cómo se puede luchar? ¿Cómo Colombia podría luchar contra estos personajes marxistas totalitarios que forman parte del cárter de Puebla? ¿Tendrían que ser más contundentes los políticos de la oposición? ¿Un estilo Milley, un estilo Novoa, un estilo Bukele? Porque claro, es lo que funciona. Gente contundente que tape todas las mentiras de esta gente, todos los bulos y todo el fango que suele transmitir a la gente, que suelen ser engañadas por esos mensajes totalmente fuera de lugar. Bueno, la responsabilidad de la democracia no solamente la tienen los propios gobiernos, sino la tienen los ciudadanos. Es decir, el resultado de un gobierno es la elección de los ciudadanos. Es decir, punto. Entonces, tú hablabas hace poco tiempo, a micrófono cerrado, de la oposición venezolana. Lo que ocurre con Colombia pasa lo mismo. Es decir, no tiene una oposición articulada para combatir a este personaje.